Muy rico, muy rico, muy rico Hola a todo el mundo, gracias por venir a mi canal Hoy vamos a preparar esta comida Yakisoba súper rica y sabor original La característica principal de este platillo es la combinación de múltiples sabores Hay muchas recetas de yakisoba en YouTube Pero todavía no he visto esta manera en español Por eso subí esta receta especialmente rica Por eso pueden solo escuchar esta nueva versión de yakisoba mientras hacen otras actividades El objetivo de este canal es enseñarles nuevas y ricas recetas de cocina Comidas fáciles y saludables para preparar en sus casas Antes de comenzar esta receta Si les interesa este tipo de receta Es nuestra motivación para subir más videos para ustedes Un favor de presionar el botón de me gusta y suscribirse a este canal Entonces vamos a cocinar Vamos a confirmar los ingredientes Vamos a preparar los ingredientes Primeramente vamos a salpimentar la carne de cerdo Porque se tardará un poco para ingresar la sal al cerdo Y regresar la temperatura del cerdo al tiempo Se pica la zanahoria Este vegetal es duro Por eso hay que cuidar los grosores de las piezas de zanahoria Por eso se pica la zanahoria en forma delgada Si quieren más cantidad estaría bien aumentarla Siguientemente se pican cebollines Esta vez se usan las partes blancas de cebollines Se cortan con su longitud favorita Y se abren los centros para sacar el sabor de cebollines Si quieren más cantidad estaría bien aumentarla Siguientemente se pica la col Se pica como rectángulo para herendarse con los videos de yakisoba La col no es gruesa y se disminuye la cantidad al cocinar Por eso si tengan otras formas favoritas estarían bien Si quieren más cantidad estaría bien aumentarla Vamos a cocinar Se calenta muy bien el aceite con fuego fuerte Primeramente se fríen los cebollines picados Es la primera técnica Estos cebollines tienen buen aroma y mucho sabor Por eso se prepara aceite de cebollin La preparación es muy fácil Solamente se fríen los cebollines en bastante aceite por unos 5 minutos En esta condición se sacan los cebollines porque se quemarán si se sigue cocinando más tiempo Por eso solo deje el aceite Le huele muy bien Por eso es su opción de preparar más cantidad para otras comidas Ahora se cocina la carne de cerdo Se usa costilla y estas piezas están salpimentadas en esta ocasión Cuando salga el fuego de la carne arriba se voltean En esta fase no se necesita cocinar bien el otro lado porque se continuarán cocinando con otros ingredientes En este momento se añaden los mariscos mixtos En la segunda técnica Sale fuego de los mariscos con mucho sabor Por eso se usa hasta este fuego para cocinar la soba En este caso se pone un poco de cantidad Por eso no caliente antes de cocinarlos Sin embargo, si ustedes quieran cocinarlos más Creo que es mejor precalentarlos antes de cocinarlo Si estén descongelados los mariscos mixtos Se ponen las zanahorias picadas Es la tercera técnica Son alterizadas duras Por eso zanahoria es la primera verdura de cocinarlo Cuando se cambia el color de las zanahorias Se ponen la cor picada Se cocina pronto Por tanto se mezcla bien con los ingredientes Los cebollines se frieron a preparar aceite Y se sacaron del sartén Por eso son fuera del orden de la cocción Ahora se pone la última verdura que es soya germinada En esta fase se pone la sal para sacar el agua de las verduras y sazonar Se mezclan bien todos los ingredientes La verdad se puede servir con esta condición Como un platillo de verduras fritas con cerdo Cuando estén fritos se pone el sazonador De que acompaña los videos de yakisoba Mezcla bien todos los ingredientes en el sartén Para sazonar integralmente En esta fase se retiran los ingredientes fritos tentativamente Siguientemente se usa microondas Me gusta yakisoba con huevo Por eso se prepara huevo frito con horno microondas previamente Pero tendrán que cuidar la cocción Porque huevo se explotará si se caliente por mucho tiempo Por eso hay que cocinarlo con paradas continuas Se llevan los tiempos de la cocción con horno microondas Por eso un favor de consultar con su horno microondas En mi caso se cocino por 30 segundos por 3 veces Ahora se preparan los videos previamente Es la cuarta técnica Se necesitan calentar los videos antes de cocinarlos Estaría bien cualquier manera En mi caso los calento con horno microondas Estaría bien calentarlos por 30 segundos Se fríen los videos Es la quinta técnica Que es la gran diferencia de las otras recetas Se ponen los videos en el sartén caliente Se mezclan bien con bastante aceite Y se añade la salsa de otafuku O la salsa de barbacoa Es la cocción Que se cocinan los videos con otros sabores separadamente Porque si se cocinan los videos y otros ingredientes juntos No se podrían sazonar bien integralmente Adicionalmente se preparen los videos con otros sabores La yakisoba tendrá sabores acumulados Por eso es la manera de cocinarse los 3 sabores separadamente Los videos, los ingredientes y el huevo ¿Por qué hago esta manera? Porque de hecho fui a un restaurante en Tokio Y yo comí una yakisoba Me sorprendí de esta yakisoba Por eso pregunté al cocinero Cómo preparar este sabor Y me dijo que se cocinaron los videos separados Después estuve averiguando mejorar la manera de la yakisoba La verdad nadie de habla hispánica ha mostrado esta manera Por eso un favor de desafiarlo con esta receta Se ponen los videos preparados en plato caliente Y posteriormente colocar los otros ingredientes Vamos a terminar los ingredientes Se calientan los ingredientes preparados Y los cebollines fritos con fuego fuerte No se tarda mucho tiempo de calentarlos Entonces se necesitan mezclarse bien todos los ingredientes Si tenga el aceite de cebollín Ahora vamos a ponerlo en el sartén para aromar los ingredientes Se ponen los ingredientes sobre los videos de yakisoba En este caso yo elegí este estilo Pero está bien mezclar todos los ingredientes y los videos juntos en sartén Me gustaría este estilo también Se pone el huevo cocido Si no les guste huevo Estaría bien comer sin huevo O elegir su término favorito Si les guste sabor un poco fuerte Pueden elegir pimientas negras Es opcional Por eso un favor de ajustar la cantidad Es el término perfecto Por eso vamos a comer Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les traemos un platillo súper rico Este platillo se llama yakisoba La verdad también es una comida bastante popular Y en lo personal a mí me encanta Es un platillo bastante rico y bastante equilibrado Se utiliza lo que son carnes, bastantes verduras Y también lo que se utiliza la pasta para preparar el yakisoba Pero esta es una versión un poco diferente En este caso lo que se hizo fue preparar todos los ingredientes de forma separada Como ustedes pueden ver Este platillo tiene lo que es huevo Tiene lo que son varias verduras, carnes Y tiene también lo que es la pasta del yakisoba En este caso se preparó todos por separado Para preparar la pasta se utilizó como condimento la salsa de otafuku Después se preparó todo lo que es el mix de verduras En este caso tiene cebollín, tiene zanahoria, tiene col, tiene germinado de soya Y igual aquí ustedes pueden variar dependiendo de las verduras Pero normalmente en este platillo son así como que las verduras Lo que se hizo para esta preparación fue iniciar dorando lo que es el cebollín ¿Esto por qué? Porque como ustedes también ya saben lo que es la cebolla y el cebollín sacan un sabor bastante rico Y entonces ese también se utiliza para freír y que el sabor se pueda mezclar Se puede decir con los demás ingredientes Acompañados con la carne de lo que es el cerdo Y también el mix de mariscos como ustedes ya vieron Por ejemplo tiene camarón, tiene surimi y otros Al final se preparó lo que es el huevo El huevo también ustedes pueden preparar la terminación de acuerdo a su gusto Pero en este platillo normalmente el huevo se deja medio cocido ¿Por qué? Pues para realizarse la mezcla Cuando está medio cocido se puede mezclar con los demás ingredientes Y lo que es el sabor del huevo ingresa a lo que es los demás ingredientes Y este también le da un sabor bastante característico Claro si a ustedes no les gusta ese término de huevo pues lo pueden cocer bien Pero pues al final la terminación en este caso no sería tan igual Porque cuando está completamente cocido no se puede mezclar bien con los demás ingredientes En este caso fue la preparación que se hizo Preparar todos los ingredientes por separado Y al final cuando se presentan en el platillo Es cuando se unen todos Se pone la pasta, el mix de verduras con el mix de carnes Y al final el huevo Y pues vamos a probar Vamos a probar primero un poco de la pasta Vamos a probar un poquito de los ingredientes separados Ya que por lo mismo que fue preparación separada Cada uno tiene como un sabor un poco característico Aunque claramente siempre se está buscando que al unirse todos Este sabor quede muy unificado Entonces vamos a probar un poco de pasta Se me vienen las torturas Muy rico En realidad esta salsa de otakuku tiene un sabor ligeramente dulce Entonces también es como que esos sabores muy muy característicos de la comida asiática Como ustedes ya saben mezclan lo que es ácido, dulce, salado y más Entonces desde ahí empezamos con este sabor bastante característico Ahora vamos a probar un poco de verduras Y un poquito de las carnes Un poco de camarón Y un poquito de cerdo También el cerdo es un ingrediente bastante básico para este plato Muy rico La verdad es que esta preparación por sí sola Tiene un sabor bastante agradable Y al final vamos a probar un poco de huevo Pues en realidad el huevo Ustedes ya saben el sabor que tiene Solo es como que para sentir los sabores separados Y después poder hacer la comparación con todos los sabores mixtos Y ahora vamos a hacer nuestra mezcla Y pues ya mezclamos todos nuestros ingredientes Y ahora vamos a probar todo junto Un poco de pasta Con un poco de verduras Y ahora con un poco de carne Mmm bastante rico La verdad es que este es un platillo súper rico La combinación de los sabores queda perfecta El sabor es un poco fuerte Se podría decir por el sabor de la carne de cerdo Más el sazonador del yakisoba Y en este caso el toque que se le puso del olor Pero el resultado final es bastante agradable Pues este fue el platillo del día de hoy Los invitamos a que lo prueben La verdad se los recomiendo muchísimo Está muy muy rico Por lo menos a los mexicanos les va a gustar un montón Y pueden agregarle todas las verduras que ustedes quieren Se puede hacer solamente con el cerdo Se puede hacer solamente con los mariscos Pero también la combinación de estas carnes queda bastante bien Porque se sale todo el sabor del cerdo Que también es un sabor un poco fuerte Y el sabor de todos los mariscos En que en este caso se utilizan de los mismos Y ya mezclándolos también con el huevo Que el huevo también es un ingrediente básico para este platillo La verdad el resultado es bastante rico Esta fue pues una versión diferente Los invitamos a que lo prueben Hagan las dos versiones Visiten la otra receta Y cuéntenos sus experiencias Cuál les gustó más Y qué opinan Nos vemos en la próxima ¿Qué le parece esta receta? Esta yakisoba contiene muchos sabores Por eso es súper rica con las 5 técnicas La primera Preparar el aceite de ceboll La segunda Usar el jugo de los mariscos La tercera Cuidar el orden de cocción La cuarta Precalentar los filhos La quinta Sazonar los filhos aparte Por seguir estas 5 técnicas Todos pueden preparar la yakisoba súper rica Creo que es la primera vez De publicar esta receta en América Latina Por tanto Un favor de desafiar esta yakisoba en sus casas Por supuesto Se pueden añadir otras verduras Y si les gusta esta receta Un favor de presionar el botón de me gusta Y suscribirse a este canal Para ver otras ricas verduras Además Les pido compartir este canal con sus amigos Si les guste Y quieran aprender nuevas comidas Entonces vamos a vernos Vídeos siguientes Gracias por verlo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!